Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Camacho y Gustavo Sánchez, coincidieron en que ese organismo debe consensuar el tema de los plazos para la realización de primarias dado por la Junta Central Electoral. Los dirigentes hablaron a propósito de la reunión que realizara la noche de este lunes, o va a realizar este lunes, el Comité Político del PLD. Mira, yo siento que ellos valorarán el tiempo que la Junta ha expresado y el requerimiento que está, yo me inscribo en que si el plazo que pudiese necesitarse para acomodarse a la pretensión de la Junta es necesario, yo no veo ningún problema en que los partidos, y en este caso el PLD, soliciten una extensión. En el Comité Político tenemos muy clara la dimensión de nuestra responsabilidad, trabajar para consolidar todo lo que es la herramienta legal del sistema de partidos, y número dos, esa fortaleza nos da oportunidad para avanzar en el crecimiento económico, y en eso vamos. Los dirigentes expresaron además desconocer los temas a tratar en la reunión que ha creado expectativa a propósito de la posición de distintos sectores luego de la aprobación de la ley de partidos.